Parapapapapapapapaparararara Pararararara Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca año de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Parapapapapapapapaparararara Pararararara Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Y toda mi amargura Merezca año de ti 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 Merezca año de ti